y acá con el aire acondicionado a full y por el estacionamiento nos vamos a ir al outlet del norte del norte porque no vamos a ir al outlet del norte porque está muy caluroso y aunque el outlet del norte es abierto podemos entrar y salir rápidamente de las tiendas que tienen aire acondicionado así que vamos a hacer eso hoy estamos con mucho mucho calor así que bueno nos vamos a ir para allá si quieren miramos precios y bueno cuando volvemos podemos ir al strip si nos acompañan vamos un rato por ahora estamos saliendo del estacionamiento para llegar al outlet del norte las opciones son el DIUS el colectivo que pasa por el strip de las vegas que pega toda una vuelta acá en el norte y te deja acá o en tu auto y entras en el estacionamiento que esté echado y sale 5 dólares todo el día y por lo menos no está el sol que alivio que no esté el sol esos 5 dólares son como bueno no me importa pues la verdad que mucho calor bueno pero bueno eso se da cuando venís ahora en esta época claro son mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre son muchos meses de calor mucho calor de más de 40 grados a la tarde sí 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 pero bueno noviembre y diciembre y febrero son bastante más agradables con la temperatura a lo mejor no te puedes meter a la peleta pero bueno vas a pasear un poco más tranquilo no tan caluroso y teniendo que cargar con agua congelada la mochila claro así que bueno bueno vamos a ver qué encontramos pasamos un recorrido creo que hay disney sí creo que sí creo que es lo que tenemos que tener un recorrido será un recorrido todo el recorrido creo que es el recorrido Gracias por ver el video. En el outlet no es época de rebajas, así que no encontrás mucha oferta, sobre todo porque acaban de terminar las clases. Claro, empezó con el periodo de vacaciones. Entonces como que no está de liquidación y ya como que el verano se largó, así que todo lo que podrías encontrar de invierno ya está vendido. Hasta que se yo, miren por ejemplo acá está Columbia. Nosotros nos compramos una cambera en Columbia que salía a 200 dólares, la pagamos 100 dólares. Una cambera reversible, doble de invierno, para la nieve casi. Pero no hay muchas ofertas. Así que nosotros que tenemos de todo, nos cuesta un montón a veces encontrar algo ya. Es como que cuando tenés que iniciar un guardarropa, bueno, es más fácil. Te compras todo como una vez hace 8 años. Claro. Ahora ya no solemos no comprar casi nada, compramos muy poco o muy puntual. Decimos, bueno, necesitamos jeans. Listo, a los jeans. Por ejemplo, ahí viene Levi's. Entonces te tiras un Levi's. Claro. Pero si no, no. Nos está costando un montón encontrar cosas. No hay mucha oferta. Y con el cambio argentino es un problema grande. Porque capaz que los precios, a 3, 4 años atrás, 5 nos convenían. Claro. Los precios que hay hoy. Pero hoy, parados acá, con el cambio que tenemos, es como que no podemos ni pensarlo. Y teniendo guardarropas, o sea, teniendo ropa. Así que como comprar por comprar, no. Otro cosa que les iba a decir es, ustedes lo que tienen que hacer cuando vienen a los outlets, fijarse qué marcas hay. Y ahí, agarran el mapa, se fijan qué marca les gusta, qué marca no. Y entran acá al local. No pierdan tiempo entrando a todos los locales. Si se vienen a vivir a la vega, bueno, entran a todos los locales. Pero si vienen solamente de vacaciones por 4, 5, 6 días, 10 días. Planifiquen. Lo que les conviene es planificar el recorrido. El recorrido. Exacto. Por ejemplo, nosotros vimos que por acá está Disney. Y como si Disney nos gusta, vamos a entrar. Somos medios raros. Acá está Puma. Acá está Puma. Pero mira, por ejemplo, ahí se ve que hay unas remeras a 50%. Dos remeras por 25. Dos remeras por 25 está bien. Está bien. Ha sido bueno. Después hay marcas caras como... Michael Kors. Kors. Como Pandora. Es como una PF. Sí, es como una perra. Es una PF. Así que, bueno. Ahí, por ejemplo, puedes comprar alguna cosita barata. Ahí puedes conseguir algún collarcito bonito. Más barato que en los Pandoras. Habituales. Habituales. Pero, bueno, como se fijan, es al aire libre, ¿no? Estamos acá, bajo el sol de las 11 de la mañana. Caluroso. Arturoso. Sí. Por acá estaba el Disney. Al fondo, tío. ¡Oh! ¡Oh! Estoy acá, comprando en Disney. Hay outlet. Hay... Comprando dos cosas, tenés una más gratis. Y nos compramos esta bata. Es una bata de... No sé si se llega a ver. De el ratoncito de Dumbo. Ya estamos de salida. No, pero me compré una cartera. Ahí se ve. Es divina la cartera. Mirá. Es muy linda. Es muy linda.